Bienvenidos al mundo de los federicos. Bueno, pues sí, ya está el evento que tanto hemos esperado. Bueno, yo no tanto, pero bueno, al menos es uno decente para mi gusto. Así que vamos a echarle una ojeada. A ver, esta cosa se llama evento de creación de runas 6 estrellas legendaria especial de año nuevo. Pues esta cosa, en cierta forma, también se podría conocer como ese evento que se llama el herrero legendario, si es que no estoy mal. Pero sí, pues lastimosamente hay una gran diferencia, o en todo caso quizás dos. La gran diferencia es que tú aquí puedes escoger hasta cuatro runas legendarias, y en esa cosa del herrero legendario solamente eran dos. Y sí, la otra gran diferencia es que en este caso, si bien es cierto, son cuatro runas legendarias, lastimosamente no tenemos el tan deseado más seis. ¿A qué me refiero con eso si es que nunca has visto ese evento? Es que cuando tú creabas esas runas en ese evento del herrero legendario, una runa podría crearse cuando ya estuviese en más seis, y de forma ideal, por supuesto, sacabas ahí tu más 18 de speed. Pero aquí lastimosamente no es así, solamente consigues cuatro runas legendarias, obviamente también una diferencia extra es. Pero otra pequeña gran diferencia es que acá si quieres, por supuesto, podrías escoger cuatro runas bio para hacer un cuádruple putazo. ¡Marica! Y en el otro evento del herrero legendario, pues no, solamente escogías uno de cada tipo. Ah, y otra diferencia es que si acá tú escogías el slot cuatro, por ejemplo, acá ya no podías repetir ese mismo slot. Tenías que coger ya sea pues slot seis o quizás slot dos. Pero vamos a revisar si es que me alcanza al menos para crear esta cosa de acá, porque seguramente va a haber muchos novatos que están viendo este video, y seguramente van a ser la gran pregunta, ¿no? Férico, ¿qué runas me aconsejas sacar? Bueno, vamos a ver qué se puede hacer. A ver, yo como no soy putazo, vamos a escoger puras runas de macho nada más. En este caso, por ejemplo, obviamente lo primero que se me viene a la mente es una runa swift. Y como te dije, si yo quisiera, podría escoger hasta cuatro runas swift. Pero conociéndome, seguramente escogeré dos de dos, o sea, dos runas swift y dos runas swift, qué sé yo. Pero como te dije, empezaremos con la runa swift, a ver si después de ocho años, finalmente saco mi cuádruple role speed en esta cochina runa de swift. A ver, vamos a confirmar. Ahí está, pues no te cuesta 150 puntos. Y por lo que veo acá, a ver si es que no me equivoco. Por ejemplo, acá, si no te gustó tu elección inicial, si te arrepentiste, por ejemplo, ya no quieres ser macho, ya no quieres ser puto, pues podrías gastar 100 puntos para escoger seguramente la runa bio. Pero eso solamente es para que lo sepas o lo recuerdes. Ahora vayamos a lo que es la pestaña número 2. A ver, en esta pestaña número 2 tenemos ahora lo que es la creación del slot. Yo siempre en esos videos del herrero legendario te he dicho miles de veces que nunca, pero nunca, escojas el slot 1, ni 3, ni 5. El slot 2 te puedo decir que, bueno, pues ok, podría ser. Pero siendo que es un slot de los pares, por supuesto, el más abundante, no te lo recomiendo, puesto que ahí ya es algo más seguro, porque seguramente vas a escoger slot 2 speed. Pero siendo ese el caso, ya no tendrías forma de sacar speed en los subestats. En cambio, en slot 4 y en slot 6, sí. Pero como dije, si tú eres novato de los slots pares, o sea, 2, 4 y 6, una vez más, los más escasos son 4 y 6, específicamente el 6 más que el 4. Así que seguramente voy a hacer lo mismo. Escogeré dos runas slot 6 HP o ataque, qué sé yo. Y los slot 4 siempre va a ser para mí, por supuesto, daño crítico. Porque sí, otro dato, el daño crítico casi nunca sale. Entonces, sabiendo eso, pues sí, seguramente por lo menos vas a tener que craftear un slot 4 de tipo daño crítico. Pero sí, seguramente los otros pueden variar entre HP y ataque y defensa, casi no tanto. Y una vez más, si te arrepentiste, pues acá podrías reiniciar gastando 100 puntos más. Bueno, ya sabiendo eso, ahora vamos a escoger el slot. Como te dije, en mi caso, empezaré por el slot 4. Específicamente será pues daño crítico. Ponemos acá confirmar, ya está. A ver qué pasa y listo, ahora nos vamos a la pestaña número 3. Y sí, como ya te lo mencioné, acá debes escoger el atributo principal. Y obviamente, pues en este caso, para mí, por supuesto, no tienes que hacer exactamente lo mismo que yo estoy haciendo. Porque depende de cada cuenta. Yo solamente como consejo te digo que debes escoger daño crítico porque esta cosa casi nunca aparece. Así que ahí está, por ahora estoy creando una runa slot 4 Swift de tipo daño crítico. Ponemos confirmar y ya está. A ver qué es lo que pasa en la pestaña número 4. Ah no, de hecho tengo que poner acá confirmar. Pongo confirmar, ahí me están recordando qué es lo que estoy escogiendo, cosa que está perfecto. Y aquí viene lo importante que sí debes prestar mucha atención. Como te das cuenta, el juego por lo que veo me da 4 subestats de forma al azar, como siempre fue en ese evento del herrero legendario. Pero sí, pues una vez más, la gran diferencia, lastimosamente, es que acá si tienes un speed más 6, que es el máximo, de forma ideal, cuando lo potenciabas a más 6 por el evento, sacabas tú más 18 de speed con los rolls máximos. O sea, más 6, más 6. Y así ya no saques más speed cuando potencias esa runa a más 9 o a más 12. Aún así, en el peor de los casos, tendrías una runa con más 18 de speed. Si le metes un grind legendario de speed, pues sería hasta 23 de speed. Cosa que no está nada mal. Pero ahora nos toca analizar los subestats. A ver, analicemos. Independientemente de qué tipo de runa hayas escogido acá en tu primera o quizá, pues no sé, segunda, tercera o cuarta, da igual. Si es que tú de forma obligatoria has escogido, así como yo, una runa de tipo daño crítico. Acá siempre, pero siempre vas a buscar por lo menos 3 cosas de forma obligatoria. Si un monstruo va a necesitar daño crítico como algo principal, siempre vas a buscar qué cosa, obviamente, tasa crítica. Bueno, si bien es cierto, hay una que otra excepción, por ejemplo, Naomi, pero Naomi no se hace con Swift. Pero sí, esas excepciones son contadas. Así que hagamos de cuenta que esos monstruos no existen, entonces sí vas a requerir acá tasa crítica. Y es más, el rol más alto que sería más 6. Entonces, ahí tenemos uno, tasa crítica más 6. Lo segundo, por supuesto, speed. Y recuerda que no te debes conformar con más 4, puesto que la speed va de 4, 5 a 6 como máximo. Así que sí, ni siquiera se te ocurra cansarte hasta que no consigas la runa con speed máximo más 6. Siendo que ya tienes tu tasa más 6, speed más 6, que es lo que hace falta haciendo daño crítico, pues casi siempre va a ser ataque porcentual. Y recuerda que el ataque porcentual va mínimo de 4 hasta más 8 como máximo. Y pues sí, idealmente siempre escogerás por lo menos más 7 o por supuesto más 8. Y te preguntarás cuál es el último bueno. Ahí ya quizás depende mucho del monstruo porque no depende de ti. Puesto que si un monstruo necesita golpear con críticos teniendo tasa, speed y por supuesto quizás ataque. Si es que ese monstruo pone algún debuff, pues sí, porque no, no sería una mala idea sacar acá precisión. Y solamente por si te le preguntas, la precisión es igual que el ataque. O sea, va de mínimo 4 hasta máximo más 8. Pero si ese monstruo no requiere poner ningún debuff, pues obviamente la precisión va a estar de más. En este caso seguramente la vas a buscar, porque no, HP porcentual. Es más, ni siquiera es obligatorio, también le podrías colocar defensa. Me puse a pensar una vez más, y creo que no hay ningún monstruo que va runeado con Swift, daño crítico acá. Me puse a pensar una vez más si existe algún monstruo que use runa Swift, daño crítico. Y que escale con defensa, o sea que necesite pegar con defensa. O sea, quizás solamente se me ocurre un Taranis, un Abuelo. Obviamente más o menos runeados como speed, daño crítico, defensa, algo así. Pero sí, lacimosamente esos monstruos son contados. Entonces un pequeño resumen, si acá vas a escoger daño crítico, pues acá, repito, debes buscar Tassel máximo, que sería más 6. Speed máximo más 6, y por supuesto ataque más 8. Y acá de forma ideal y perfecta sería HP o precisión también, más 8. Y bueno, tuve que hacer una pausa puesto que acá creo que tenía solamente 57 puntos, o sea, lo sí tengo para cambiar. Antes de hacer esa cosa, hace rato recuerdo que una persona me preguntó si aquí se pueden conseguir puntos ilimitados. Hasta donde yo recuerdo, sí. Entonces yo te recomiendo que acá tengas mucha paciencia, puesto que no hay prisa para sacar las runas. Como te das cuenta, el evento dura 44 días. Entonces tienes mucho tiempo de sobra para juntar un montón de puntos. Si no me equivoco yo, en ese evento del herrero legendario, el anterior por supuesto, creo que llegué a juntar como 100.000 puntos. Y obviamente pues con esos puntos tienes toda la paciencia para estar haciendo acá revaluación esta porquería, hasta que consigas lo ideal como te dije. Ahora que no consigas eso, subestas de forma ideal con esos 100.000 puntos, seguramente sí que estás muy jodido. Entonces sí, ten mucha paciencia porque no vaya a ser que por aquí pues haya un novato que diga, Ah mira, me toca esta cosa de acá, lo voy a elegir. Y no sabe nada del concepto de sinergia o en todo caso los roles mínimos o máximos. Pero ya está, a ver, vamos a usar esta cosa solamente una vez porque no tengo para más. A ver qué sale, sigue siendo pues una porquería, como te das cuenta, HP, resistencia, ataque, no tiene ningún tipo de sinergia con esta cosa de daño crítico. Yo te digo que acá no me voy a cansar de buscar ataque, tasa, HP o por supuesto speed. Y con las otras tres runas es realmente lo mismo. Obviamente como te dije, si quieres, depende de ti por supuesto, podrías escoger cuatro runas swift de tipo daño crítico. Que lo hagas o no, ya depende de ti. Yo creo que no lo haría así, como te dije, quizás sea dos de cada tipo. O sea, dos de tipo daño crítico slot 4. Y aquí estoy pensando en hacerme slot 6 de forma obligatoria, por supuesto en ambos casos. Pero quizás varíe entre HP y ataque. Solamente para terminar, si tú acá escoges slot 6 HP porcentual, me preguntarás. Y entonces, si en ese caso, ¿qué busco en los substats? Bueno, eso ya depende si es que esa runa va a ser para un tanque, un bruiser o por supuesto, un support. Si es un tanque o support, en cierta forma, ahora que lo pienso, es lo mismo. Puesto que en los substats vas a buscar cosas como speed, obviamente, defensa, ¿por qué no? Y los otros dos atributos seguramente van a variar entre precisión y resistencia. Pero si esa runa es para un bruiser siendo HP porcentual, quizás en lugar de precisión o resistencia vas a cambiar por tasa crítica. Es más, quizás hasta por ataque, pero si la speed vas a buscarla de forma obligatoria. Y finalmente, si es que escoges slot 6 ataque porcentual, en cierta forma será algo similar a esta runa de acá, o sea, daño crítico. Si es ataque porcentual acá, obviamente vas a buscar speed, tasa, daño crítico. Y el último seguramente puede variar una vez más entre HP y precisión. Y bueno, obviamente, una vez que ya creaste tus 4 runas legendarias, acá tendrás que buscar 3 grinds y 3 en chance para esa runa seguramente. Pero de forma obligatoria, obviamente, tienen que ser porcentuales. Y por supuesto, legendarias, porque también puedes obtener de tipo giro. Y lo mismo con esta cosa de acá. Si quisiera hablarte de sinergia de artefactos, yo creo que ese tema es muy amplio para dejártelo en este video nada más. Y bueno, aquí solamente por hacer misiones, pues sacará estos primes de forma regular. Y es así como el Federico te enseña. Y bueno, yo seguiré farmeando acá, puesto que estoy juntando como loquita estos cochinos pergaminos, que me falta solamente, ¿cuánto? Ya sabes, la invocación será para el día 24 en Nochebuena. Bueno, yo me voy, pero por supuesto, salúdame al Federico que seguramente nunca sacará sus más renta de Speed. Y si no... Pues váyanse al carajo, yo me voy.